Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Elías Montalvo sufre paratosa caída en un juego de altura en Esto es Guerra. En la última edición de Esto es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una paratosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras este hecho, la producción mandó rápidamente al corte comercial. Y a su retorno, los conductores del programa Johanna San Miguel y Jean Piero Díaz no se pronunciaban. Después de unos largos minutos, Jean Piero Díaz dio un mensaje diciendo de que Elías Montalvo se encontraba estable y rumbo a la clínica, ya que habría sufrido de algunas lesiones. Él simplemente era saber que él estuviera bien. Él inmediatamente ha sido trasladado a una ambulancia para que le hagan todos los chequeos. Él ha salido caminando obviamente del estudio. Así es. Así que eso nos dio tranquilidad. Pero lo que no queríamos era adelantar algo sin saber exactamente qué. Porque si hoy decíamos que él no tenía nada y tal vez mañana podía tener algún tipo de consecuencia, íbamos a caer en una falsedad. Entonces, nada, simplemente mañana vamos a tener mala información. ¿Y tú qué opinas de estos juegos? ¿Deberían de sancionar estos juegos? ¿Ya no debería de haber estos juegos? ¿Son muy peligrosos para los guerreros? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.